A la media de la mañana acá en el Noticiero AM hasta las 10 vamos a seguir con toda la información y ahora el móvil que nos llama es el de Dolores, ahí está Carla Ricciotti siguiendo todo lo que pasa con el juicio por el crimen de Fernando Baezosa. Carla. Bueno, Gaby, ya vimos antes como ingresaban los detenidos aquí a este tribunal para afrontar esta nueva jornada de juicio que va a comenzar pasadas las 9 y media, 10 en realidad, con una lista de testigos que llega a 18 de los cuales aparentemente, y tienen que confirmar si es así, declararían 5, van a desistir de la mayoría de estos testimonios y qué es lo que van a testificar en el día de hoy, va a haber peritos que van a acotejar las imágenes que están incorporadas en la causa de los diferentes videos que se han tomado de celulares y diferentes cámaras con los acusados. A cada uno de los que aparecen imágenes los van a ubicar con nombre y apellido. Allí se va a saber qué lugar ocupaba cada uno de ellos y qué participación tuvo cada uno de ellos. A ver, hasta ahora los más complicados, además de Thompson, son los hermanos Luciano Isidro Pertossi y también Matías Beniccelli, además de Blasinali, quien se suma a esta lista después de las pericias que se estuvieron presentando esta semana, como los chats y las pruebas de ADN, que ayer se supo que en una de las uñas de un dedo meñique de Fernando había ADN de Blasinali. Pistas que la de los videos será clave para esto que decías, hay algunos que ya están más complicados, los videos van a ser los que van a terminar de ubicar donde estaban el resto de los 8 imputados que por eso están sentados ante el tribunal, porque fueron identificados formando parte también de la golpiza que terminó en la muerte de Fernando. Es así, y hasta ahora el menos implicado, se puede decir, es Ayrton Violás. ¿Por qué? Porque nadie lo ubica pegándole a Fernando ni a sus amigos. A Violás se lo ubica más que nada arengando, conteniendo para que nadie pueda romper ese cerco y pedir ayuda. ¿Es un partícipe necesario? ¿Qué tipo de evidencia hay para implicar a Ayrton Violás como uno de los atacantes de Fernando? Bueno, eso tendrá que demostrarlo aquí la querella, ¿no? Carla, el peritaje de hoy y los peritos y los técnicos que van a declarar hoy explicando lo que hicieron en la etapa de instrucción, es importante para decir dónde está ubicado cada uno y cómo identificaron a cada uno de los acusados en el lugar del hecho. Violás fue mencionado por los testigos, como bien marcás vos, Violás es para que se ubique en el que está atrás de este que es Ciro Pertosis. Si podemos pasar la imagen nuevamente, lo vamos a ver a Violás. Estamos ahí. El que está al lado de Máximo, el primero. Ese es Violás. Bueno, ahí está congelada la imagen al lado del brazo del guardia cárcel. Ese es Ayrton Violás. Este acusado fue visto y fue uno de los primeros señalados. Y quería aclararle y emplear lo que daba Carla, la información que daba Carla. Por más que sea partícipe necesario, el partícipe necesario tiene la misma pena que el coautor. O sea, si acá hay, si lo consideran presuntos autores del homicidio agravado o doblemente agravado de Fernando Bésosa, a Violás llegan a decir que es partícipe necesario la misma pena que los que pegaron. O sea, él pudo haber estado arengando, pudo no haber pegado, pero como bien marcabas, con su presencia dio y aumentó la capacidad de indefensión de la víctima impidiendo que recibiera algún tipo de ayuda, como le pasó a Tomás de Alessandro que quiso ayudarlo y lo sometieron a una golpiza. Tomás de Alessandro, amigo de Fernando. Es así, es así. Y ayer lo que quedó en claro es a quién pertenecían las prendas donde encontraron ADN y manchas de sangre de Fernando. Y pertenecen a los hermanos Pertossi, a Luciano y a Ciro, pertenecen a Tomás, a Thompson, perdón, a Máximo Thompson y pertenecen a Matías Benicelli. Estos son un jean, dos jeans, perdón, un pantalón gris de gabardina, una camisa blanca floreada y un par de zapatillas que son los de Thompson y una zapatilla de otra marca que pertenece también a Matías Benicelli. Estas son las prendas que tenían manchas de sangre de Fernando, pertenecientes a Fernando. A ver, aclaremos. Son las prendas que tenían manchas de Fernando porque se pudo establecer que tenían ADN, o sea, de los restos de sangre que encontraron en esas prendas, se pudo establecer que el ADN, o sea, había muestras con una cierta cantidad de material genético que se pudo determinar que ese ADN pertenecía a Fernando de Vazosá. Pero aclaremos algo también que tiene que ver con la violencia de la golpiza. Claro. 14 prendas. Y es lo que contabas vos ayer, Gustavo, que, claro, llega la sangre de Fernando a sus prendas por la salpicadura en medio de los golpes que le salían de la cara o de donde le podían salir a Fernando porque no tuvo ningún corte en el cráneo, no tuvo ninguna fisura, ninguna fractura. Tenía que estar cerca, obviamente, de Fernando para que eso les impacte. Carla, sabemos que te tenés que mover de ubicación para seguir trabajando, así que volvemos en cualquier momento con vos. Dale, hasta luego. Pero no nos vamos del tema porque tenemos acá en la mesa a un invitado, se llama Alejandro Fargi, es sociólogo, perito psicológico también. Alejandro, muchas gracias por venir. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo estás viviendo y cómo estás analizando este juicio? Hay dos perspectivas. Una perspectiva sociológica, que tiene que ver con la ideología de cada clase, y la otra es un perfil psicopatológico. Con respecto a la cuestión ideológica, primero, más o menos para ponerse conceptualmente al tanto, una ideología es un conjunto de representaciones sociales que un sujeto tiene y el modo de operar. Esa ideología está sostenida con valores. ¿Cuáles son estos valores, en este caso, de esta clase social y este grupo específico? El poder, la violencia, el otro está para manipular o destruir. Y una falla fundamental en la estructura familiar, porque no se nace psicópata. El perfil psicopatológico es compatible con la psicopatía. Que, por supuesto, hay psicopatías leves, moderadas y graves, como en todos los casos clínicos. Pero vos no tenés dudas de que acá estamos hablando de psicópatas. Sí. Ninguna duda. Les voy a explicar por qué. Primero, característica... Ahora, vamos a pasar al perfil psicopatológico. Característica de la psicopatía. No hay conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto piensa que lo que hace, racionaliza que esto es justo y no tiene síntomas. Si no tiene síntomas, no hay sentimiento de culpa. Y si no hay sentimiento de culpa, no hay necesidad de castigo. Y no hay arrepentimiento. Exactamente. Y no hay arrepentimiento. Y esta concepción teórica está extraída de los hechos. No hay arrepentimiento. Ni de los muchachos, ni de los padres. Nadie fue a decirle a los padres, susan, mire, discúlpeme, mi hijo estuvo mal, merece un castigo. Nada. Y ahí vinculás los dos ejes. El eje del perfil psicocriminal y el eje ideológico. Y claro, el eje ideológico es el eje de una clase dominante en relación a otra. ¿Cuál es esa otra? El negrito de mierda. Hay que acabarlo, hay que caducarlo. Y es un partido de rugby. Fíjese que es como una metáfora lo que ellos dicen. Sí, pero incluso ellos mismos también en algún momento, algunos hablan de negro de mierda y otros también en algún momento hablan de a estos chetos, les pegamos unos chetos, identificándolos desde otro lugar. ¿A usted le parece que Fernando era un cheto? No, por supuesto que no. Digo lo que aparece en los mensajes de texto de ellos. Sí, bueno, los mensajes de texto tienen un vocabulario muy rudimentario, digamos, ¿no? Pero acá hay una fase fundamental que es que la estructura familiar está regida por esos valores, no está regida por el amor, sino por el odio. Y los padres tienen bastante que ver, porque ¿quién introduce la ley? La función del padre. ¿Qué es la ley? La ley es diferencial, lo permitido y lo prohibido. Un ejemplo, hace dos días, o ayer, salió por la televisión, un chico de siete años manejando. ¿Lo habrán visto? Sí, sí, lo pasamos. Bueno, declaración del padre. ¿Estaba aburrido? Principio placer, lo ponemos a manejar. Si él se mata, si mata a otro, no importa. ¿Falla de la función paterna o no? No importa. Ahora, agravémoslo. Pero, si bien esto fue premeditado, fue con alegocía y fue con ensañamiento. Hay que terminarlo y terminarlo. O sea, esto, usted que es psicólogo forense, tendría un tercer agravante, que es la del crimen aberrante, entonces. No soy abogado, eso le corresponde a los abogados. El crimen aberrante es el tema del ensañamiento, el crimen por odio. Sí, sí. Cabe en todos esos conceptos. Pero eso se va a dirimir en la cuestión jurídica. Yo me tengo que referir al perfil psicopatológico y a la cuestión ideológica. Y ese silencio, a ver, usted observa estos rostros, ¿no? Sí, impasibles. ¿Y están preparados? O sea, ¿alguien los puede coachear para esto? ¿Los puede preparar para decir no se muestra ninguna emoción? Como ellos en el primer mensaje, en uno de los primeros chats que mandan al grupo, que tenían, después de haber matado a Fernando. ¿Sabe cuál es la emoción? Decían, de esto no se cuenta nada a nadie. Y acá, ¿se pueden haber puesto de acuerdo para decir no se muestra ninguna emoción? No, no están actuando, son así. ¿A usted dice que son así? Sí, anestesia efectiva. ¿No están preparados? ¿Esto no es algo preparado? No, una cosa es una estrategia jurídica. No, no, pero este lenguaje corporal que vemos ahí en la imagen. A ver. Impasibles. ¿Ellos son así o se preparan? Porque evidentemente están mirando un punto fijo. Son así. Están mirando un espectáculo. ¿Anestesia afectiva? Anestesia afectiva. ¿Qué significa? Sí. Significa que no está desarrollada la capacidad de sentir y que el otro no es un semejante. Le doy un ejemplo. Por ejemplo, usted va en un colectivo, sube una persona, trastavilla y se cae. ¿Sabe lo que hace? Le ayudamos. No, pero aparte pega... Si usted observa, muchas personas dicen ¡Ay! ¿Por qué hay? Si vos no te caíste. Pero es como si me hubiera querido yo. ¿Ve? Ahí hay una identificación a la emoción, a la afecta. Ponerse en el lugar del otro. Esto no se pone en el lugar del otro. Hablando de ponerse en el lugar del otro, una de las situaciones que genera muchas emociones es escucharla siempre a la madre de Fernando Baez Sosa Graciela, que ayer volvió a hablar al salir del tribunal y se quedó con una palabra a la que hacías mención, que es caduco. Escuchamos y seguimos hablando. Anoche he pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente esa palabra, caduco. Y también cuando decían que festejarían con vinos y flores. Es un dolor muy fuerte escuchar todo eso. Pero acá estoy fuerte, gracias a todos ustedes que me vienen a acompañar siempre y sé que lo van a estar hasta el último momento pidiendo justicia por Fernando porque esto no puede quedar sin justicia. Debe haber justicia. Yo escucho a... Dígame, ¿no dan ganas de abrazarla? Sí, sin dudas. Caduco. Como si fuera un objeto. Venció la garantía. Caduco. Sí, que claramente uno tendría a pensar que si el motivo de una pelea termina en un accidente y en un fallecimiento no dicen caduco, dicen nos mandamos una cagada, esto estuvo terminó mal. Porque son neuróticos, pero estos chicos tienen rasgos psicopáticos acentuados. Ahora, a la madre, a la madre la queremos abrazar, nos preguntamos, y siempre que veo a la madre me pregunto qué pasa con los padres. Y vos decías, es parte también del mismo núcleo ideológico. ¿Qué pasa con la figura de los padres que están presentes, que van a acompañarnos a la cárcel, que los ven a los hijos en esta situación? Y ninguno de los ocho, porque yo puedo entender que haya comportamientos de clase, comportamientos ideológicos, pero ¿es lógico que los ocho tengan el mismo comportamiento y ninguno de un gesto de arrepentimiento? A ver, hay un fenómeno de grupo. La identificación al grupo. Todos comparten más o menos los mismos valores. En tres años hubo un padre que se haya acercado y hubiera mostrado signos de arrepentimiento. No que lo sepamos. No, el único que se quiso sacar fue el padre de Juan Pedro Guarino, que es uno de los dos sobreseídos. Nada más. Y a través de una carta. Uno, uno, digamos que no corresponde a esa estructura, no termina de entender y de aceptar, sobre todo, una cuestión que es como si fuera un robot. Ahora, ellos son así en grupo. ¿Y de manera individual cómo son? Bueno, ¿no se enfrentan a un mano a mano? No, se identifican al líder. Es como una manada de lobos. En una manada de lobos hay un macho, alfa, que dirige, que es el más psicópata, digamos. Los demás tienden a identificarse con el líder. Ahora, lo que habría que hacer, que no sé si la justicia lo hizo, es un estudio psicodiagnóstico a cada uno. Sí, está hecho. Bueno, entonces, puede haber casos leves, que son los que a lo mejor se van a quebrar, casos moderados y casos graves. Todos no son iguales. Hasta ahora sí. Hasta ahora sí. A ver, llevamos nueve días de audiencia. Sí. Hoy en la novena. Y le muestran que funcionan todos como bloque. Además, ese mensaje que mandan de esto, no se le cuenta nada a nadie. ¿Perduró tres años? Sí. Es como en ciertas jerarquías militares, no sé si usted habrá visto películas, el pacto de silencio, nadie habla. Bueno. El momento del juicio es un momento que puede ser clave para la ruptura de ese pacto. Puede ser. Puede ser. Hasta ahora no se está viendo. ¿Eh? Hasta ahora no se estaría viendo. Hasta ahora no se está viendo. Pero más allá de que haya... Si hay una ruptura, es para que algunos tengan menos pena, porque si no, tienen todos perpetuos. ¿No? Que es lo que corresponde a la figura jurídica. ¿Qué importa? Lo que importa es que la ley se cumpla y que sean castigados. Sí, no, eso sin lugar a dudas. Ahora hay quienes... Esto es lo más importante. Hay quienes creen y están tirando esa argumentación de que esto fue en realidad una pelea, una riña, entonces que la calificación legal es otra. ¿Vos ves, del pinto de vista sociológico, alguna manera de interpretar esto como una pelea, como una riña? No, es una pelea basada en una ideología. No es una pelea común de pibes que se pelean y después cada uno se va a su casa. Acá es una pelea para ganar el partido. Ganamos, dicen. En los mensajes. Sí. Hemos ganado. Nos llevamos el trofeo. Es un partido de rugby. Ahora, fíjese la concepción del deporte que tienen estos chicos. El rugby no es malo en sí. Las artes marciales tampoco. El boxeo tampoco. Pero entra cualquiera. Alejandro, usted hablaba de lo que tiene que ver con la diferencia de clase social. Sí. ¿Sabe lo que mataron? Lo que caducó ahí un proyecto de vida en lo de Fernando. Obviamente. Hijo de un portero. Becado en el colegio. Inmigrantes. Iba a hacer abogacía. Inmigrantes ellos. Sí, paraguayos. Y voy a esto. Porque estuve averiguando sobre esta cuestión que le quiero plantear. Ellos, si eventualmente los condenan, van a cambiar de cárcel. Están en este momento, o hasta ahora están en una caidía, y van a pasar a una cárcel común. Y los muros de la cárcel son muy permeables al humor social. Y esta frase que usted mencionaba recién, negro de M, impacta también adentro de la cárcel. En la cárcel hay un código y hay valores. Vamos a ver qué pasa. Donde la mayoría de la población penal, 9 de cada 10, no terminó secundario como si lo terminaron ellos. Sí, sí. No tuvieron acceso a las zapatillas que tuvieron ellos. Esto, esto que hicieron... A las vacaciones... Escúcheme lo que les voy a decir. Esto que ellos hicieron en forma activa, lo van a padecer en forma pasiva. ¿Se entiende? Sí, muy claro. Eso también genera mucho ruido de los que, pocos minoritarios, pero que se escuchan algunas voces que los defienden, que buscan tener alguna empatía. ¿Vos ves algún atisbo de que puede la justicia, el tribunal, tomar una calificación distinta y no caer en esta logia que vos decías... ¿Los jueces? ...conhecido de pena perpetua. ¿Los jueces? Hay de todo. Ejemplo. Juan López. Axel López. ¿Eh? Axel López. Sí. Se le presentaron informes de psicólogo, del asistente social, del servicio carcelario. No puede salir. Como todos somos auxiliares de la justicia, lo lee y lo tira a la basura. Salga. Porque no es vinculante. Al otro día violó. Porque no es vinculante. ¿Sabe por qué? Por la doctrina de un ex juez que beneficia a los victimarios. Siguiendo la doctrina, no quiero nombrarlo porque está encantado, ¿no? Un juez que tenía prostíbulos. Sí, sí, sí. Lo menciono yo de Zaffaroni. Entonces, esperemos que los jueces sean dignos. Más no puedo decir. Me quedo mirando estos rostros y no puedo dejar de preguntarte una vez más el tema del arrepentimiento. Porque a mí me queda una palabra dando vueltas que tiene que ver con la psicopatía. Y hay muchos especialistas, peritos, psicólogos, psiquiatras también analizando esto. Y hasta antes de este hecho probablemente nadie hubiese tildado a ellos de psicópatas. Bueno, yo tengo 40 años de hospital. A mí me lo dice la clínica, no la teoría. ¿Se vuelven psicópatas en el momento del asesinato? No. ¿Oyeran psicópatas y estallan en el momento del asesinato? Exactamente. El factor desencadenante puede ser el consumo de alcohol, cocaína. Pero la pulsión agresiva que no está sublimada, o sea, no está transformada en algo útil, ya estaba. Y la familia disfuncional que generó esto, ya estaba. De hecho, en los chats de uno de los chicos que repasamos ayer porque se vio en el tribunal, habla con la novia, uno de los que no quedó imputado habla con la novia, y la novia cuando se entera dice no habrán sido ustedes, ¿no? Como sabiendo que era un grupo propenso a la violencia. Pero perdón, ¿todas las semanas hacían quilombo? Pero hacer quilombo no te hace ser un psicópata. No, no. Pero el hecho demuestra que esto no era solo un quilombo. Había más agresividad que no solamente una peleita. Era un partido. La cabeza de Fernando era una pelota rugby. Sí, tremendo. Es tremendo. Repasemos, Gustavo, de estas personas que estamos hablando. ¿Quién es cada uno de ellos? Máximo Thompson, Gabriel, 23 años, es el más comprometido de los imputados. Dejó la huella de la zapatilla en el rostro de Fernando. Los videos lo muestran atacando a Fernando y escapando de la escena. Bueno, estos videos los van a mostrar hoy de forma más detallada. Y fueron objeto de un peritaje hecho por técnicos de la Policía Federal que van a mostrar quién pegó, cómo estaban ubicados. A partir de todas las... A ver, lo que van a mostrar hoy en el tribunal son las mismas imágenes que estamos proyectando nosotros, pero sometidas a un estudio más profundo y utilizando herramientas tecnológicas. Matías Benicelli, 23 años ahora, en aquel momento tenía 20, en el momento que mató a Fernando Báez Sosa. Testigos lo identifican golpeando a la víctima. Es que más arengaba la golpiza mortal. Por ADN se encontró sangre de Fernando en su camisa. Es una de las cuatro prendas de vestir que se determinó que había justamente resto genético compatible con el ADN de Fernando Báez Sosa. 14 prendas de vestir de los acusados tenían sangre. De esas 14 prendas se pudo encontrar la suficiente cantidad de material genético para establecer un ADN. Y uno de esos ADN era justamente... Fernando apareció en la ropa de Matías Benicelli. Seguimos. Luciano Pertossi, 21 años, es quien inicia la discusión dentro del boliche. En video se ve cómo participó de la golpiza. Y te agrego algo más. Luciano Pertossi y Matías Benicelli, y esto lo vamos a dejar para que lo analice Alejandro, son los dos del grupo de ocho que después de matar, después de golpear a Fernando, se van. Esto está grabado por un domo de seguridad de la Municipalidad de Bella Gessel. Se van. Y después de matarlo vuelven. Y se abrazan. Luciano Pertossi y Matías Benicelli como festejando. Era el abrazo de la victoria. Volvemos, Alejandro, a preguntarte, porque te estaba diciendo esto, Gustavo. Vuelven ellos al lugar de los hechos. ¿Esto qué significa para vos? Dos que golpearon, pegaron, se fueron y después deciden regresar. ¿Van a festejar? El triunfo. Pero te podés ir a otro lado a festejar el triunfo. El lado no importa. Lo que importa es el sentido. La significación que tiene. Festejar que mataron a un semejante no es un semejante. Es un enemigo. Sí, de hecho nos vamos a premiar, dicen en algunos de los chats también, algunos de los involucrados, y algunos se fueron a comer a una cadena rápida. Claro. Ve que no hay sentimiento de culpa, no hay arrepentimiento. ¿A qué cuadro psicopatológico pertenece? Lea cualquier libro de psiquiatría. ¿A cuál? ¿Eh? ¿A cuál? A la psicopatía. Muy bien. Alejandro, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias. Nosotros, siendo las 9 de la mañana, tenemos que hacer lo que tenés que saber acá en La Nación Más. Gracias. Gracias.